Es momento de conocer el pronóstico extendido parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Veamos rápidamente en la perla del Pacífico las próximas jornadas, temperaturas y muy importante darle este seguimiento a las condiciones de cielo porque hay pronóstico de lluvia para jueves y viernes con valores mínimos de 26, la temperatura máxima alcanza los 34. Viajemos por la capital sinaloense por Culiacán para conocer también los próximos días. Aquí únicamente predominan las condiciones de cielo mayormente nublado con valores mínimos de 26, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 38 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, nuestra pequeña actualización, condiciones de cielo mayormente nubladas con valores mínimos de 27, temperatura máxima de 37. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, miércoles, jueves y viernes, condiciones de cielo nubladas con valores mínimos de 27, temperatura máxima de 41. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, condiciones de cielo despejadas con valores mínimos de 28, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 45 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.